Instalaremos la barra de doble extremo en dos motosierras completamente diferentes De doble extremo, es universal para varias motosierras, Stihl y Husbarna Cabezal de la Husbarna, como verán aquí está la barra, tiene juego, necesita de un espaciador Para que no tenga juego, colocamos el espaciador Listo, eliminamos el juego Esto sucede en todas las motosierras Husbarna y en algunas Stihl Este es el cabezal de un estil grande Y la barra se adapta completamente al cabezal, ya que no requiere de ningún espaciador o ajustador Aquí tenemos nuestra barra, presentada en los dos motores Quitaremos un extremo y colocaremos primero nuestra cadena Después colocaremos nuestra barra Hemos colocado nuestra cadena en los dos cabezales Ahora colocaremos nuestra barra Se ha instalado la cadena La cadena que hemos instalado ha sido una 3 octavos La barra es universal, podemos colocar 3 octavos o paso 404 Dependiendo que cadena estemos utilizando Y también que paso tenga nuestro cabezal Los cabezales que estamos utilizando Las hemos adaptado a paso 3 octavos El paso original es paso 404 Ambos cabezales Simplemente hemos cambiado la corona O el tambor Dependiendo como venga el cabezal y el paso La cantidad de eslabones Varea dependiendo del cabezal En este caso estamos utilizando dos cabezales completamente diferentes Ahora vamos a colocar Las tapas Y tensar La cadena Se ha colocado la barra Hemos tensado la cadena Así es como queda Esta queda De cabeza Ya se queda Normal Antes de colocar la guía Hay que arrancarla Y trabajarla Para ajustar Bien la cadena Como verán Como verán El cabezal de la juzbarna Uno utiliza Mayor espacio De barra Que el estil Estos orificios Tienen la misma medida Del otro extremo Y aquí como veremos Están Más adentro Que la estil La estil Están más Afuera Por lo tanto Por lo tanto Utilizar la barra En motosierras Huzbarna Tenemos un menor Corte Y utilizarlas En las estil Tenemos un mayor corte Pero igual Podemos quitar Estas placas Metálicas Y tendríamos Un mayor corte Entonces Ahora procedemos A la instalación De la guía Ya tenemos Armada nuestra guía Quitaremos Los tornillos Que van aquí Al igual Del otro extremo Quitaremos Los tornillos Ya que la guía Solamente la colocaremos Arriba De la motosier De la barra Y volveremos A colocar Los tornillos Hemos colocado La guía Sobre nuestra barra Ahora Colocaremos La otra pieza De nuestra pinza Y los tornillos Los tornillos Los tornillos Los apretaremos Uniformemente Si de un lado Le damos una vuelta Del otro lado Igual Y sucesivamente Hasta que Queden bien apretados Así que Daría Nuestro Cerradero Portátil De doble Extremo Una motosierra De cada lado En este punto Será nuestro punto De apoyo Y aquí Iremos Empujando Hacia enfrente De la motosier Hemos instalado dos motosierras completamente diferentes de alto cilindraje es completamente funcional con la barra de doble extremo no lo recomendamos por la sincronía de los motores que son diferentes pero se puede utilizar sin problema para utilizar este tipo de aserradores portátiles se necesitan de dos personas una de cada extremo tenemos que ir lubricando igual la cadena abrir el máximo nuestro caudal de aceite para que tengamos una mayor vida de la barra al igual que la cadena antes de iniciar el corte hay que asegurarnos que toda la tornillería esté apretada correctamente para no tener inconvenientes la cadena es y la cadena es